Quería hacer un video en español, algún que la mayoría de nosotros que tuvimos un servicio militar, o sea, vamos a hablar inglés, leer el inglés, y lo entendimos. Pero algunas veces bueno tener algo en su idioma propio, para poder entender esta cosa más complicada, para comprenderlo completamente. Yo te voy a leer este video, si quieres rebajar la voz y leerlo sin mi voz, puedes hacer eso. También puedes parar el video a cualquier tiempo para coger la información. Yo voy a empezar. Gracias, veterano. Soy un veterano trabajando para veteranos. Mi compañía se llama Senior Health Corps. Trabajando para obtener para usted los máximos beneficios de salud. Veterano trabajando para veteranos. Soy un veterano del ejército, que vi demasiados adultos mayores y compañeros veteranos, que han luchado con la complejidad de los beneficios de Medicare y el VA. Sabía que aquellos que sirvieron en nuestro país merecen algo mejor. Así que creí una compañía para ayudar a mis compañeros adultos y veteranos, trabajando para complementar sus beneficios de VA con la cobertura de Medicare adecuada. Y les muestro las personas mayores y veteranos cómo hacer que los dos trabajen en armonía del beneficio entre sí. Un uso practical y efectivo de los beneficios de VA y el plan de Medicare correcto pueden tener un impacto positivo en la salud general de un veterano y garantizar que están minimizando los gastos de su bolsillo cuando sea posible. Ponga mi experiencia a trabajar para usted. Obtenga los beneficios que los veteranos han ganado en la atención médica o un precio que pueden pagar. En verdad, hay muchos beneficios que te voy a compartir con ustedes. Mi nombre es Bill Vargas. William Vargas Vieira García Rodríguez. Opción número uno. VA y Medicare Advantage. Si solo tiene beneficios para veteranos, inscríbase en el plan Medicare Advantage. Le brindará un servicio adicional y opciones de ubicación. Si no concede la parte B y decide inscribirse más tarde, pagará una multa por inscribirse tal día. Escríbase en el plan Medicare Advantage. No afecta su cobertura del VA. El plan Medicare Advantage reserva tiempo, distancia, especialistas y personal del VA y obtener un diferencia de la segunda opinión que puede ser solo con la atención del VA. Medicare Advantage combina todos los beneficios de Original Medicare con opciones para agregar medicamentos recetados, cobertura dental, cobertura dental y de la vista, todo por una prema mensual mínimo y a vez cero dólares. La VA no recomienda que cancele o rechace la cobertura de Medicare por si escribe en VA Healthcare. Diciendo que no, algún que tú hagas el VA debe tener Medicare. Está diciendo que Medicare, la parte B, no es cubierta si tú no tienes, por tener la plan de VA. Si más tarde tú decides poner la parte B, la parte B es la parte de Medicare, que no es la parte de doctores, es la parte A. La parte B cubre el gasto de doctores y medicina. Ahora, opción número dos, inscribirse en la asistencia de salud VA solamente. Si usted solo tiene asebo a doctores o instalaciones de la VA, si se ha inscrito solamente a la VA, va a poder solamente a doctores y instalaciones de la VA. El VA no se considera cobertura creíble para la parte B de Medicare. Eso es lo que te expliqué en el último slide, es que para parte B de Medicare no se aceptan su cobertura de VA. Si no se escribe en la parte B de Medicare cuando es elegible por primera vez, se le imponga una multa en caso de que haga más adelante. Quiere decir, que tú vienes y no coges la parte B cuando tienes derecho a hacerlo y vienes a hacerlo después y descubres que la parte de VA no es creíble, va a pagar una multa para tu vida. El VA se considera cubierta creíble para la parte D, que es la parte de medicinas, medicamentos de Medicare. Eso quiere decir que lo famosístico es la parte D. Eso se encuentra cubierta creíble para la parte D, pero no la parte B. D. Tiene todos los beneficios adicionales de un plan Medical Advantage para incluir la capacidad de elegir los doctores locales. Fuente, Departamento de Asuntos de Medicare de Veteranos de los EEUU Medicare 2018. Opción número 3, inscribirse en Medicare solamente, limitando a los doctores y instalaciones apropiadas por Medicare. Esta opción no ofrece cobertura por ninguna instalación o doctores de VA, porque tú solamente tienes Medicare. Usted ganó sus beneficios de VA porque no lo ha aprovechado. VA fondos se basan en inscribiraciones. La experiencia realizada por los servicios está predominantemente disponible en VA. El beneficio de medicamentos de VA funciona con Medicare. Voy a leerlo otra vez. El beneficio de medicamentos de VA funciona con Medicare. El uso de VA nunca debe tener una multa de la parte D. Eso es lo que te expliqué ahorita. La parte D es la parte de medicina, de la droga. Medicare no afecta los beneficios de medicamentos de VA. Te lo leo otra vez. Medicare no afecta los beneficios de medicamentos de VA. ¿Quién tú no dará obteniendo sus medicinas, medicamentos en una farmacia de VA? O puede agregar un plan de medicamentos recitado por la parte D, si así lo desea. No hay gasto de bolsillo máximo en Original Medicare. ¿Qué quiere decir eso? De Medicare no tiene límite cuánto tú vas a pagar de tu bolsillo. Si no tienes VA o no tienes un plan de Medicare, tú vas a pagar el máximo que lo pueden ser los gastos de doctores. Podría costarle mucho dinero en copias y deducibles. Debe parar el video y leer eso otra vez. mitos y hechos. Los beneficios no son solo basados en servicios de tiempo de guerra. Y mucha gente me llama a preguntar, no estuve en la guerra, estuve solamente en servicio. No tiene que estar en la guerra. Por cada veterano que no se escribe, el VA pierde de hecho máximo aproximadamente $2,200 de su presupuesto anual. Inclusivo, si no los usa, están ahí para ti si lo haces. Ahora, no, si tú usas los servicios de VA o te escribe y no los usa, tú no le estás despreciando los servicios a otro veterano. Si no te escribe, no está ayudando a los veteranos. Servicio activo hace cumplido dos años. Si tú te abres servicio dos años, tú tienes derecho a beneficio. Los reservistas y los miembros de la Guardia Nacional pueden ser elegibles por escribir los beneficios de atención médica del VA si hay llamado al servicio activo aparte de capitulación, lo que llaman basic training. Si solamente fueron basic training, no tienen derecho a beneficio. Pero si tuvieron abajo una orden federal y cumplieron el periodo completamente durante el cual fueron ordenados al servicio activo, generalmente 197 días, 179 días. Yo tuve dos semanas llamado al federal y me dieron los beneficios. Hay beneficios limitados disponibles para los congilles y familiares. Deben averiguar más si tienen familia. Resumen. Lo que ofrece Cine HealthCorp en medicareinsuredmed.com es que estoy capacitado en los beneficios de atención médica, militar y mi objeto es agregar valor a sus opciones de salud general para veteranos y mejorar su bienestar. La mayoría de los veteranos desconocen los beneficios obtenidos. Le ayudaré a maximar los servicios de atención médica adicionales que completamente no compiten con los programas de beneficios comercial ganados. Dejale el texto otra vez, que uno no compite con la otra. Los dos beneficios pueden estar en unización juntos para darte mejor beneficio. Se beneficia en un programa de salud y bienestar optimizado, que puede resultar en una precuestación más efectiva de los servicios a largo de tiempo y la distancia. Aumentar la flexibilidad, los servicios de atención preventiva, decidir los tiempos de esperanza para la atención y los ahorros mensuales grandes. Eso quiere decir que hay plan de medicare que te puede costar nada mensual. Así que si no te va a costar nada mensual y estás cogiendo beneficio adicional, hace lógica mantener este plan. Así que William Balga, Bill Balga, ahí tiene mi teléfono, mi website es insuredmeds.com, y estoy al servicio, escríbeme a Bill Vargas at gmail.com o insuredmeds at gmail.com. Hasta la próxima. Por favor, escríbete, deja a todos los veteranos que tú conoces, a la gente mayora que necesitan ayuda con Medicare, que me escriben, que me llamen, estoy al servicio. Hasta la próxima.